Música 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 El bachillerato de distancia me parece una escuela bastante organizada y calificada para darle clases a los que ya concluyeron su secundaria. Música Pues la plataforma educativa de bachillerato de distancia me parece muy bien, está bien organizada y nos ayuda a comprender mejor los temas. Además ya hay información por la cual nos guiamos y eso nos ayuda mucho a comprender mejor y a mejorar nuestra educación. Música Si tengo una duda ellos me contestan, les envío un mensaje en la plataforma o un correo electrónico. Música La razón por la cual decidí estudiar en el bachillerato de distancia es que quiero estar cerca de mis papás para ayudarlos con los trabajos de la casa y apoyarlos económicamente. Yo creo que este bachillerato está muy bien porque es más práctico y podemos ayudar a nuestros papás y podemos estudiar al mismo tiempo. Mis papás están muy orgullosos porque sigo en la comunidad y estudiando, porque también trabajo con ellos y ayudo en los trabajos que hay en la casa. Música Música que te hicieras en el día. Gracias por ver el video.